En una esquina de mi barrio hay una tienda Que vende unas pastillas para olvidar Los vecinos aseveran que su efecto prolifera Pero yo no las quise ni probar Pastillitas del olvido tengan el recuerdo vivo De la noche que la vi bailar Se movía como loca, inestable y caprichosa Y era triste como mi ciudad Como mi ciudad Y yo que te vi todas mis noches A vos sin lamento ni reproches Te vi en las noches y los días Mis mejores melodías En las horas más tremendas de mi vida Yo te espero todavía Yo creo que el olvido es una fantasía Y así, destinado a padecerte Sigo loco como siempre Y me encanto lo que sea para verte En un rincón de mi memoria Sobran noches de tristeza Poca gloria y soledad Y en el hueco de los años más dorados Caben tus ojos prestados Y un adiós para olvidar Pastillitas del olvido Pastillitas del olvido Tengan el recuerdo vivo De la noche que la vi bailar Se movía como loca, inestable y caprichosa Y era triste como mi ciudad Como mi ciudad Y yo que te vi todas mis noches a vos sin lamento ni reproche Te vi en las noches y los días mis mejores melodías En las horas más tremendas de mi vida Yo te espero todavía, yo creo que el olvido es una fantasía Y así, destinado a padecerte, sigo loco como siempre Inventando lo que sea para verte Y yo que te vi todas mis noches a vos sin lamento ni reproche Baila, tu milonga preferida Que está oscuro todavía Que amanece y se nos acaba la vida Yo te espero todavía Yo creo que el olvido es una fantasía Y así, destinado a padecerte Sigo loco como siempre Inventando lo que sea para verte